Gracias, buenas noches. Como bien decía Alicia, soy el referente del movimiento nacional alfoncinista a Can Santo, que tiene a nivel nacional a Leopoldo Moró como figura máxima. Como yo siempre hablo públicamente, o con mi amigo, o con mi familia, siempre mantengo la teoría de que en Argentina existen dos veredas, la del modelo conservador y la del modelo nacional y popular. Hoy no hay duda de que el modelo nacional y popular está representado en Unidad Ciudadana. Porque dentro de Unidad Ciudadana convergen diferentes fuentes, perdón, diferentes frentes, que es de lo mejor que tiene Argentina. Se encuentran los mejores peronistas de Perón y Evita, los mejores radicales de Ligocen y Alfonsín, los mejores socialistas de Palacios y los mejores independientes de la Argentina. Y no importa que camiseta lleve cada uno dentro de esa misma velera. Lo que importa, y porque estamos todos juntos reunidos, es para frenar las políticas de ajuste del gobierno de Macri y para poner en el Consejo Deliberante la voz nacional y popular que hoy no está representada. Muchas gracias. 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 Gracias.